...para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Dos al pecho y uno arriba, saludos moteros Somos un poder, en contra de los poderosos que abusan del poder Soy José Velázquez Pereira Defensor de los motociclistas, defensor de los automovilistas, de los taxistas De la familia de transporte, hasta de los peatones Estamos aquí para llevarles a ustedes la mejor información Y no se les olvide que este programa se transmite para Colombia y el mundo También a través de Facebook Live Para que usted pueda compartir Entre a su Facebook Recomiéndole a sus amigos que usted entre a su Facebook Y al entrar a su Facebook Le escribe José Velázquez Pereira Para que lo pueda ver a través de Facebook Live Y le da compartir Solamente como les dije en muchas oportunidades Vamos a darle compartir a los que Perdón, vamos a saludar solamente a los que le den compartir No tengo la imagen todavía en mi Facebook Cuando vi Ya está compartiendo Ah bueno, con el perfil de José Velázquez Ya está compartiendo Bueno, listo Entonces vamos a comenzar con los titulares De las principales informaciones del día Aquí en Impacto El defensor de la familia del transporte Este taxista cobarde Atrevido, degenerado de placas Conducía el taxi de placas XBY487 Se metió en contravía Como se puede ver ahí por el carril de Metrolínea En contravía Provocando posiblemente un accidente con muertos Iba borracho Cuando la policía lo fue a parar El degenerado se bajó y salió corriendo La policía lo capturó Y ahora tendrá que pagar mucho más Para que los patrones estén pendientes De estos ratas miserables Que se tragan a cualquiera Muy grave, dicen los bebedores de cerveza Un camión que transitaba en el sentido De Bucaramanga Hacia Bucaramanga, perdón Se estrelló, botó la carga Y los que aprovecharon fueron algunos residentes del sector En la autopista Florida Blanca En el sector de Lagos Este motociclista atrevido El infame miserable Compardillero y todo Se metió en contravía A alta velocidad por el carril de Metrolínea Y allá hizo la U Para evitar ser atrapado Por los agentes de tránsito Que estaban haciendo controles En Curití Un motociclista muerto Y una acompañante herida Dejó un accidente de tránsito En sentido Sanquil, Bucaramanga Un tracto camión Se le reventó una de las llantas Invadiendo el carril de una Turbo Conducido por Carlos Becerra Detrás de la Turbo Fue decir, Alfonso Reyes Silva Con su esposa Sandra Gualdón Chocaron Él resultó muerto Y ella herida En el socorro Dos personas heridas En accidente de tránsito De esta camioneta Y una volqueta En Quirón Conductor borracho El domingo por la mañana Se durmió al volante Saltó el separador Y se estrelló Contra poste de energía Dicen que el carro Era pirata En Quirón Frente a Cremas Murió una señora De más de 50 años Que atravesó la vía De forma imprudente Y la arrolló Una buseta Que pasaba En la bomba Guarín Llegó este conductor De un furgón Acuchillado Por robarle Dos millones de pesos En el sector De Cuatro Vientos La Loma Cesar Él como pudo Se vendó el brazo Se puso torniquetes Para que no se le desangrara Y así Condujo hasta Bucaramanga En donde le brindaron Atención En la estación De servicio De la Aurora En Florida Blanca En el barrio Villaluz Estos son Alias El Paisa Y alias Orejas Acusados De atracar A todo el mundo De robar A los carros repartidores Y hasta de entrar A las casas A atracar A los residentes Los motociclistas Le cortan la cabeza A los de huella No le cortan Una pierna En Medellín Los policías Capturan ladrones Cuando cometían Un millo horario A traco Un fleteo A un cliente bancario Que acababa de sacar Dinero de un vehículo Tránsito Bucaramanga Sanciona A conductores Que dan sus vehículos Sobre las zonas Peatonales Y salen después Con el cuentico De que es que estoy Frente a mi casa Y lo puedo dejar Pero esto dicen Los agentes De tránsito Y se le hace El comparendo Notificando Que está mal parqueado ¿Viene solo O acompañado? En la vía A la costa En la loma Del bálsamo Cerca al copé Y cesar Murió un conductor De una tractomula Que se dirigía A Bucaramanga Al salirse De la vía Después de pasar Un puente No se saben No se conocen Las causas Del accidente Estas y otras Informaciones del día Las estaremos emitiendo Aquí En impacto El defensor De la familia De transporte Dos al pecho Uno arriba Por plaz Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos Para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector De la concorpia La esquina De los cascos En Bucaramanga Por plaz Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Discoteca New York Sonido Luces y videos Tipo concierto Animación Show ranchero Barranda Vallenata Abierto todos los días Desde las 2 de la tarde Discoteca New York Donde la rumba no para Carrera 31 Número 3325 Y calle 33 3130 En la zona rosa De Bucaramanga Estación de servicio La Unión En la calle Carrera 17 Calle 45 For Plus Patricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos Destrazadores Y maniquíes De todas las edades y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Saludos motero Para mi amigo Jaime De la punteadora Multiservicios Lo mismo que para Deivi Para Kiara Agilín Esperanza Peña Y para todos los que A esta hora nos están Sintonizando Y le han dado Compartir impacto Solamente Muy poco los que Le han dado compartir Pero ahí vamos a empezar Listo, ahora sí Comencemos La autopista Florida Blanca A pie de cuesta Este miserable Mire lo que hizo El conductor de un taxi Nada más y nada menos Que manejaba en contravía Vean ustedes El carro está parado Y mire por donde Pasan los otros carros En contravía Por toda la autopista Por Dios Este miserable Iba borracho Debe aparecer en grado Alcoholemia 3 Dicen los agentes De policía Que gracias a Dios Estaban truchas Los pararon Y cuando lo pararon El conductor del XBY487 Es un chofer vulgar Porque no es un taxista Es un miserable Que hace quedar mal A los taxistas De Bucaramanga Que son la mayoría Profesionales del volante Este tipo Borracho Con un grado Alcoholemia Se quiso bajar Del carro Se bajó Y arrancó A correr Como loca En chancleta El miserable Cuando la policía Lo persiguió Pues lo capturaron Y estaban esperando Los policías En las unidades De tránsito Para que le hicieran El respectivo comparendo Y luego le llevaran A la prueba De alcoholemia XBY487 Irresponsable conductor Que transitaba En la autopista Por el corril contrario Esto ocurrió aquí En la puerta del sol Prácticamente ¿Cómo le parece? Se metió en el carril De la puerta del sol Bajando Yo creo que subiendo El miserable Se metió bajando ¿Cómo les parece? ¿Ah? Dios mío Y estas bellezas Gracias a Dios Lo casaron Se imagina usted Donde hubiera Dañado el carro De una persona Donde hubiera Atropellado Un motociclista Lo hubiera matado Lo hubiera dejado Cuadrapléjico Porque un maldito De estos Le da por conducir Borracho Y en contravía No sabía ni dónde Estaba parado Increíble Pero gracias a Dios Llegaron estos buenos Policías que tiene Bucaramanga Y estos agentes De tránsito De Bucaramanga Y también Le hicieron su respectivo Comparendo Y la multa Es de 32 millones De pesos Con licencia Suspendida Se quedó sin trabajar El miserable Si era que eso vivía Hay gente que no sabe Cuidar su trabajito Definitivamente Seguimos Vamos a mostrarles Más aquí en impacto No se le olvide Que Motostream Está en la carrera 22 Con calle 31 En la bomba La bomba de móvil Exo móvil Estación móvil De la carrera 22 Con calles 30 y 31 Está Motostream Superstore Super descuentos En todo Si usted necesita Un casco Necesita un manilar Necesita un repuesto Allá lo encuentra Necesita pastillas De frenos Para cualquier moto Allá la encuentra Lubricantes De todas las marcas A granel También lo encuentra En Motostream Superstore Y llantas De todas las medidas Compare el precio Las llantas En todos los concesionarios En toda parte Donde vendan llantas Vaya a Motostream Y verá que es más barato Motostream Superstore También está En la avenida Los Canelles De Girón 1702 En la estación De Esomóvil De Girón Seguimos ¿Con qué más? No, vamos con otro anunciante Porque necesitamos salir rapidito No se les olvide también Que Pizza Sanita Es una delicia En Pizza Sanita Usted puede llamar ya Diga que va de parte José Velázquez 634-07-0376 O vaya a la carrera 24 Con calle 24 Pizza Es la respuesta Para todo Usted tiene una reunión De amigos Pizza Sanita Usted tiene un cumpleaños Pizza Sanita Las pizzas De todos los sabores De todos los colores Lo que usted quiera En 8, 12, 16 O 18 porciones 634-0376 316-825 44-48 30 mil 700 pesos En pizzas Sanita En la autopista Florida Blanca Mire usted Ah, no, perdón ¿Esto dónde fue? En el socorro ¿Fue esa? Pero ¿Qué fue lo que pasó En ese Pues un camión Una tractomula Mire usted Que transportaba cerveza Al parecer Tuvo un pequeño descuido Del conductor O no sé qué Algo pasó Lo cierto Es que él Se volcó Cayó sobre la vía La cantidad De cerveza Algunos residentes Pues lograron La PEA gratis Porque En medio De toda Esa cantidad De vidrios Estaban buscando Cajas de cerveza Para poder Llegar Cerveza En botella De la tractomula Lógicamente La carga Va asegurada Lo cierto Es que más de uno Como que le provocaba Lamer la carretera Con el incluido Y todo ¿No? Cuando vi Ahí está mi amigo Juan de Lucho Botanero ¡Ao! Bueno, seguimos Esto ocurrió No, sí, señores Avianza El Gil Socorro Bueno, seguimos Veamos ahora Cómo también usted puede ¿Qué Juan David? Mándeme No me he colgado En mi viejo sazón Puede usted llamar 6, 85, 15, 88 Ir a comer Yo hoy comí Porque es que La mitad de todo Ya no soy capaz Con un almuerzo completo Que es mucho Un almuerzo comiendo Mire, ese filete Perdón, es que sí Ese filete de róbalo Aparado Qué delicia ¿No? Con cebollitas Con ensaladitas O esta cachama Hombre Se me olvidó Ir a comer cachama Allá Pero bueno Allá Esta cachama De dos kilos y medio Son mucho Mucho normal Y también en mi viejo sazón La carne oreada El cabrito La pechuga El mute La sobrebarriga La champaina Todo lo que usted quiera Restaurante mi viejo sazón 6, 85, 15, 88 O cuál es el otro número De celular Juan David De restaurante mi viejo sazón Es 3 Perdón 6, 85, 15, 88 3, 15, 4, 32, 69, 44 Saludo para la hermosa Lady Su esposo Jairo Falcón Y por supuesto Para mi hermosa Santa Valentina Nos vemos mañana ya En la carrera 22 Con calle 49 De frente al parque La Concordia En la autopista En el sector de Lagos Este motociclista Transitaba en contravía Y cuando vio Perdón Transitaba en contravía Y cuando vio Que los agentes de tránsito Le iban a pescar Pues se devolvió En contravía El miserable Porque al parecer Iban cometiendo Una infracción O son rata Ustedes tienen que tener cuidado Porque todos los que Cometen una infracción De tránsito Son rata Mire Mire lo que hace Mire como yo era El bus de Metrolínea Debió haberse lo pasado Por encima Un miserable De estos Para que aprenda A respetar el cabrón Mire como que Ahí como se devuelve Haciendo la UV Al giro prohíbe Pero mire Es que Un transeúnte Que iba por el puente Del Agos Lo grabó Que miserable Y ahí si paró Todo aculillado Y rogaba Que el conductor De bu lo hubiera visto Y se devolvió En contravía Ojalá lo hubieran pescado En el otro lado Los agentes de tránsito Porque estos miserables No merecen llamarse Motociclistas Sino delincuentes Que conducen moto Así es como se deben llamar Seguimos Estación de servicio La Unión En la calle 45 Carrera 17 La gasolina subió Pero el precio Prácticamente se mantuvo 8 mil 90 pesos Más barata Que en cualquier parte La extra 10 mil 950 El metro cúbico De gas 1.390 Y el ACPM 7 mil 490 Más barato No se puede Estación de servicio La Unión Donde todos deben ir A tanquear Decir que van de parte De impacto De José Velázquez El defensor De los motociclistas Veamos ahora esta noticia En donde Obtenemos otro Otro anunciante Mejor No sé cuándo David Que diga Después del que viene Listo Entonces en Curití Un motociclista Resultó muerto Cuando Venía en su motocicleta Pero resulta que más Él venía detrás de un camión Por no respetar La distancia Vean ustedes Lo importante Que los motociclistas Repetemos las distancias El motociclista Iba Y cuando A una tractomula Se le pinchó La llanta delantera Como usted puede ver allí Le invadió el carril Al furgón Al invadirle El carril al furgón Pues lo chocó Prácticamente La esquina del conductor El conductor Pues resultó Ileso Gracias a Dios El conductor Del furgón Pero el motociclista No guardó la distancia Se estrelló Contra el Travesaño De la carrocería Y murió En el lugar De los hechos Su compañera Que era su esposa Resultó Con un brazo Fracturado Ellos Ellos Se dirigían A una vereda Ella se llamaba El camión Iba en el sentido ¿Cómo le digo Gramanga San Gil? Y el señor De la turbo Ciro Alfonso Ah perdón Detrás de la turbo Iba Ciro Alfonso Reyes Que ven que resultó muerto Chocando de forma Contundente Detrás de la turbo Dios mío Paz en su tumba Seguimos El magazine de París Y Forplaz Vamos con magazine de París Entonces primero Porque magazine de París Le tiene a usted Esta moda Como esta camisa Que tengo puesta aquí Mire En todos los almacenes Magazine de París Mire usted Camisa elegante Los cuellos bien bonitos Bien levantados Los pulsos bien Elegante Magazine de París ¿En dónde queda? En la calle 36 Con carrera 17 Calle 36 Con carrera 16 En la carrera 17 Con calle 34 En magazine de París También está En la carrera 17 Entre 36 y 37 En la calle 36 20 27 Magazine de París Santanderiana de casco Forplaz y Chipizape Tienen el gordito Para que usted se lo coloque aquí Y evite que el casco le sude Forplaz Todos los accesorios Lo encuentran en la carrera 18 Con calle 48 Esquina Todas las marcas de casco ¿Qué más se encuentra en Forplaz? Pues en Forplaz Se encuentra los chalecos Para niños Para señora Para señor Para lo que quiera Los niños también necesitan protección Use un chaleco de seguridad Para niños Y también En la carrera 18 Con 48 Quieren contratar Encontrarás base De baúl Chapas y demás accesorios Para arreglarlo No dañes tu baúl Llévelo a Forplaz Chipizape Santanderiana de cascos También hay accesorios Para motos Y hay nueva colección De cascos Para mujeres Acabo de llegar Aprovechen Seguimos Vamos, vamos Porque tenemos Bastante información En el socorro Dos personas resultaron Heridas En un accidente Cuando una volqueta Estrelló Esta camioneta Al parecer Al parecer la volqueta Se desplazaba Las personas que están Viéndonos A esta hora Y que le han dado Compartir al programa Impacto Porque tenemos Que premiarle La sintonía En este momento Están en sintonía Y que han compartido Impacto Las siguientes personas Aquí está Juan David Rojas Nuestro director Director de emisión Hoy en el switch En el máster de control Y en las redes sociales También como director Y aquí están Las personas Que le han dado Compartir A impacto Desde muy temprano De que prácticamente Inició el programa Tenemos más de mil Televidentes A esta hora Por Viéndonos Por las redes sociales Son las nueve De la noche Veinte minutos Y están Oliva López Jonathan Villamizar Ervin Forero Carlos Rodríguez Gonzalo Basto Johnny Rocha Mauricio Suárez Suárez Carlos Huberti Franco Rivero Rico Mejía María Cecilia Palomino Olga Lucía Peñalosa Alguita Qué placer La señora Noemía Amaya Zárate Fabio Garavito Arias Ramiro Torres Mackenzie Meads También está En sintonía Ricardo Andrés Amaya Hugo Alexander Afanador Ramiro Torres Bianchi Todos los amigos Que a esta hora Están sintonizando Nos seguimos En Girón Miren este conductor Que borracho Se durmió al volante Dicen que el carro No era un carro particular Sino un carro jubilado Que estaba haciendo piratería Se durmió al volante Se montó sobre el separador Y terminó estrellado Contra un posta Que ahí fue cuando Se despertó el sujeto Dicen que abandonó el carro Antes de que llegara La policía de tránsito Y transporte Y le hiciera El respectivo comparendo Pero a usted Tienen que cobrarle el poste Y la base del poste Y fuera de eso Tienen que arreglar el carro Y ojalá que No le hagan el favor a nadie Sino que lo sancionen A miserables Esos que gracias a Dios Le pegó un poste Imagínese usted Donde borracho Le pegó un motociclista ¿Y esto qué significa? Pues que faltan Operativos contundentes Señora secretaria De tránsito de Girón Falta que le aprieten duro Con los policías de tránsito Que deben estar en las noches También porque parece Que no están haciendo Operativos de ninguna clase Y los motociclistas Se saltan Los separadores Los conductores de carros Se meten en contravía Pero lo peor de todo Es que están conduciendo Borrachos Sin ningún tipo de control Por parte de las autoridades Seguimos El impacto Defensor De la familia Del transporte Letelier peluquería Hoy me arreglaron El corte del cabello Cambiaron el tinte Lo pusieron perfecto La señora Amparo Palomino Garcés Es la experta En el tema De los tintes La señora Amparo Palomino Y los cortes Del señor Carlos En la barbería Corte para caballero Por eso Es importante Que usted vaya A Letelier peluquería Y diga que va de parte De José Velázquez Como es El señor Javier Arenas De frutas y verduras En la Ciudadela De más por menos En la Ciudadela Que es cliente Fanático Y su esposa De Letelier peluquería Que también está En la sintonía El ingeniero Luis Aurelio Prada De químicos Y sabores También Don Miguel De GS En fin Todo lo que esté En este momento En sintonía Y no se le olvide Que tiene la queratina Láser en 3D Para los que vayan De parte de impacto Para las señoras Que le pongan El cabello bonito 150 mil pesos Señor Bueno Si póngala del calvo Ah no Pero es que se dañó El láser Todavía no No lo han traído El nuevo láser Un nuevo aparato Para los que Se les ha caído El cabello Por eso Juan David No ha podido ir por allá Todavía En Quirón El sábado En la noche O el domingo No recuerdo Cuándo fue El sábado En la noche Una señora De edad Resultó muerta Aplazada Por una boqueta Por una buceta En que Los amigos Televidentes de impacto Grababan el video Y nos lo enviaron Donde El conductor De una boceta No vio Cuando la señora Se atravesó De manera imprudente En la vía Y terminó Pasándole por encima De su cabeza La señora Quedó con el bolso Al lado Porque no tuvo La precaución Y especialmente En horas noturnas Es difícil De que se pueda ver Pero esto Si esto fue de noche Me dijeron Esto no fue de día Lo cierto Es que es una fatalidad Más Los accidentes De tránsito Con motociclista Muerto Bajaron En todas las cuatro ciudades Del área metropolitana Pero aumentó En el mismo periodo Del año anterior Los peatones muertos Porque no usan Los puentes peatonales No pasan por las hebras Sino que están pasando Por la mitad de las cuadras Por lo menos aquí En la carrera 27 Frente a la clínica Comuneros No usan el puente peatonal Pero tampoco pasan Por la cebra De la calle 27 Carrera 27 Con calle 32 Si no se botan Es por donde Es más peligroso Por donde los carros Entran y salen Del túnel Increíble ¿No? Qué irresponsabilidad De la gente Por Dios Que está haciendo Toda esta clase De burradas Peatones imprudentes Y le causan dolor Y le causan dolor A sus familias Bueno Lamentable esta situación Una pausa Y después de la pausa Les vamos a pasar Más noticias Más información Aquí en impacto El defensor De la familia de transporte Saludo motero Dos al pecho Y uno arriba No se le olvide Que deben darle Compartir Ahora volvemos A leer los televidentes Que le han dado Compartir Porque no vamos A saludar A los que escriben Ahí Si a los que le dan Compartir Porque es que Este programa Tiene que verlo Todo el mundo Y en todas partes Del mundo Ya regresamos Saludo motero Dos al pecho Y uno arriba ¡Gracias! Lentes, chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera Dieciocho con cuarenta y ocho En el sector De la Concordia La esquina De los cascos En Bucaramanga For Plus Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle diez Número seis Treinta y dos Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle trece A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número ocho sesenta y cinco Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera veintinueve Número cuarenta y ocho Zero ocho esquina Y en Girón Calle veintiocho Número veintiséis catorce Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Discoteca New York Sonido Luces y videos Tipo concierto Animación Show ranchero Barranda vallenata Abierto todos los días Desde las dos de la tarde Discoteca New York Donde la rumba No para Carrera treinta y una Número treinta y tres veinticinco Y calle treinta y tres Treinta y uno treinta En la zona rosa de Bucaramanga For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Seguimos el impacto Defensor de la familia De transporte Primero vamos a presentar La noticia En donde tiene que ver Con la inseguridad Que están viviendo Los conductores De camiones Y de buses En otras Que viajan Especialmente por la vía A la costa Se ha desatado Una plaga incontenible De ratas De delincuentes Que viven En las orillas De la carretera Y que están saliendo A atracar A los conductores De camiones De vehículos Aprovechan Los paran Les hacen pares Y cuando por el otro lado Se les monta alguien Y empiezan A robarlos A este conductor Miren usted Llegó a la bomba Guarín Herido Con dos torniquetes Uno más arriba De brazos Y otro con otra Más abajo De brazos Llegó prácticamente En pésimas condiciones En la aurora En la bomba Guarín Cuando En el Copey César Fue apuñalado Cuando intentaron Atracarlo Por robarle Dos millones De pesos Entre cuatro vientos Y en la loma César No en el Copey Perdón Llegó a Bucaramanga Con un carro Totalmente ensangrentado Este señor Para recibir atención Aquí Porque por aquí No me quedo Me matan Los miserables Bueno Qué grave La inseguridad Que están viviendo Nuestros conductores Por eso Yo no sé Deberían ir Como con ese Los tábanos O los taser Para que un desgraciado De esos Cuando apenas Le pegue El primer corrientazo Salga volando El miserable Y de varias vueltas En la vía Lo malo es que Se lo cobran El conductor Bueno Seguimos en impacto Yo voy a comprar Las llantas de la moto En Motostream Superstore ¿Por qué? Porque es que Ahí encuentro las llantas Para todas mis motos Para la TDM Para la Z800 Para la AKT Cualquier moto Que las que tenemos ¿Usted cuál moto tiene? Vaya hombre A Superstore Motostream Que también está En la avenida Los Carellas En Girón Carrera 17 En la estación De servicio Eso móvil También en Bucaramán En la Eso móvil De la carrera 22 Entre calles 30 Y 31 Por eso Vaya a Motostream Porque allí Hay de todo Lo que usted necesite De todo Lo que usted quiera En Motostream Hay llantas Hay accesorios Hay lubricantes Hay filtros Hay todo lo que necesite Motostream ¿Qué es lo que necesita Su moto? O usted Vaya a Motostream Indica que va de parte De parte de José Velásquez Para que les den Un espectacular descuento Saludos para Manny Villa Para Don Eliezer Dice que allá Tienen el descaro De entrar a robar Atracar en las mismas casas A los residentes Del barrio Villaluz En Florida Blanca Que no puede salir nadie Del barrio Porque ya le roban El celular Mejor dicho Se roban hasta un soldado Estos desgraciados Entonces Para que usted esté pendiente La comunidad está bastante Preocupada Y le pide El comandante De policía metropolitana Que ordene un operativo Y para que cuando Los cojan en flagrancia También les puedan Judicializar Y el juez de control De garantía No le dé casa Por cárcel A estas bellezas Si no los mande Para la guanduca Ahora para el patio Uno o dos Que sana Modelo que viviendo Lo lindo Seguimos Pisas Anita Anita Pisas 634-03-76 A Pisas para todo La Pisa Es la respuesta Para todo Pisas Anita 634-03-76 Pide el domicilio O vaya a la carrera 24 con calle 24 Cerca al parque De los niños En la parte de abajo Está Más abajo Está Pisas Anita 634-03-76 Digan que van de parte De impacto Haga el pedido Motociclistas Siguen abusando De las normas De tránsito Ya vimos Que se metió En contravía Por la autopista En el sector de Lagos Cuando vio el operativo De tránsito Se volvió Hizo la U Hizo otro giro prohibido Con esos videos Yo creo que sería Más que suficiente Para que le quitaran La moto Miserable de estos Pero ahora Veamos Cómo es que Este en San Andresito La isla Bajando por la calle 56 Juan David ¿Qué pasó? Este bajando Mire lleva Un vidrio El piloto El pato Va sin casco Además Va haciendo maniobra Ahí Si yo fuera Un oficial de tránsito Le pondría Cuatro partes Uno Por maniobra peligrosa Dos Conducir sin los elementos De protección O sea casco Tres Conducir con carga Sobredimensionada Y conducir con carga Peligrosa Porque un vidrio De esos Se llega a caer Al lado de alguien O alguien lo llega a tocar Y el problema Y el problema que se arma Después lo puede cortar Las piernas de ellos O del piloto Imagínese usted Que usted vaya en una moto Y descuidado O vaya en un carro Y lo llega a tocar el vidrio Y ahí si no Y uno dice Bueno y dónde están Los agentes de tránsito Por Dios Dónde están Los policías de tránsito Y ahí si no aparece nadie Pero aparecen Es en los retenes Algunos de ellos Grave Seguimos Yo fui a almorzar Hoy al restaurante En mi viejo sazón Yo pedí hoy Una deliciosa carne oreada Estaba súper 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 rica La carne oreada En mi viejo sazón Es deliciosa Porque lleva Su buen punto de panera Y su buen punto de sal Y lleva un buen punto De maduración Entonces cuando la asan Esa cosa Da un sabor espectacular Mire usted Cierre los ojitos Esa carnecita así brillante Mejor dicho Cierre los ojos Y es como si la estuviera oliendo Aspire por la nariz Ah, como le parece En mi viejo sazón La carne oreada Los almuerzos corrientes Y ejecutivos Siete mil pesos Y ocho mil pesos Depende de lo que usted lo quiera Si quiere un plato especial Puede un plato especial Desde doce mil Hasta dieciséis mil pesos También esta mojarra Que vale veinticinco mil pesos Pero es que tiene dos Cachamas, perdón Dos kilos y medio Es un mucho animalón Saludo motero para ellos Ahora sí Vamos a saludar A los que nos están sintonizando Y que le han dado a compartir A impacto El defensor De la familia Del transporte Vamos a saludar primero A personas que quieren Que yo los agregue Pero yo no puedo agregar A nadie María Yanel Sánchez Hernández Michael Moreno Wilson Rodríguez Vázquez Silverio García Diego Torres David Martínez Marta Lozada Para Jenny Acuña Hilda Núñez Paulita Mariana Paula Mariana Lady Serrano En fin Para todos los clientes Que están sintonizando Quienes más les han dado Compartir impacto Por favor Álvaro Iyurley Carlos Delgado Juan Carlos Bernal Álvaro Galvis Luis Daniel Sánchez William Arias María Cecilia Palomino Edilma Lázaro En Cúcuta Edilma Saludos para su esposo Raúl Para su esposo Para Pepo José Y está sintonizándonos Quienes más Juan Carlos Acuña El hombre cruiser Que estoy esperando Cuando empezamos la publicidad Juan Carlos Del espectacular sitio Que tienen lavadero de motos Taller de mecánica Decoración Cafetería No, una vaina espectacular Y unas niñas Que lavan las motos Allá no aceptan Que los hombres lavan las motos Sino mujeres Unas niñas hermosas Bonitas Pero no son niñas así O sea, sí son bien voluptuosas Bien bonitas Pero no vayan a creer Que se está lavando En calzoncitos O cacheteros Unas niñas decentes Bien bonitas Porque quieren darle Un toco elegante Bien Entonces esperamos Empezar con la pauta Publicitaria Mi apreciado amigo ¿Quiénes más? Marta Isabela Pavón Carlos Figueroa Luz Estefani Díaz Humberto ¿Qué? Zamora Beto Acevedo Bueno, ¿quién más? Esperanza Peña Bueno, ya todos esos Los habíamos saludado Saludos motero Para todos ellos Miré cómo en Medellín Unos fleteros Llegaron a atracar A los ocupantes De un carro Que acababan De sacar plata De un banco Cuando pararon Cuando aprovecharon El trancón Los fleteros Se le atravesaron Parece que habían Más motos Lo cierto es que uno De ellos apuntaba Y el otro Estaba rapándole Las cosas Entonces ¿Qué pasó? En ese momento Las cámaras De vigilancia De la policía Ya los estaban Siguiendo Y le alertaron A una patrulla Que inmediato Llegó Los cerró Y los capturó A estos miserables Aquí vemos el video Que nos llegó De CMI Donde la policía De Medellín Capturó a esos ladrones Que estaban cometiendo En ese momento Un atraco Mire allá Para mí Que el ocupante De la moto Del lado derecho También estaba En la suya Porque otros Se quedaron Los fleteros Al lado izquierdo Al lado del camión Estaban cometiendo El delito Y el de la moto Se le atravesó Es que es raro La cosa Entonces Cuando el de la moto Vio que venían Los policías Arrancó Y enseguida Llegaron los policías Téngase Cuando iban a huir Se le atravesaron Otra moto Que iba atrás Para mí Que se les voló Lo cierto Es que aquí Los cogió Los policías A esos ratas Y bien por el trabajo De los policías Pero los policías Una agilidad Increíble Bueno lo cierto Es que los pescaron Los cogieron Y evitaron Ese millonario atraco Que estaban cometiendo En la ciudad de Medellín Y por la cual El director de seguridad Ciudadana De Bucaramanga De Medellín Está en la cárcel Hoy porque pertenecía A uno de los cómbros Les pasaba información Privilegiada Sobre operativos Y demás Con el fin De que se entregaran Algunos de ellos Bueno aquí Cuando los tenían en el piso Y aquí Cuando después del piso Los recogen A estas ratas De alcantarilla Y se los llevan En una patrulla Ya esposaditos Para luego presentar A los juez de control De garantías Donde un juez de control De garantías Mínimo dice No esos angelitos No representan Un peligro para la sociedad Y Mínimo Los dejó libres Porque así sucede Siempre con esta justicia Podrida que tenemos Seguimos Por Plachipichapa Y aquí ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? está partida, le cambian el casco, hay cascos desde 40 a 50 mil pesos. También hay accesorios, otro tipo de accesorios, como estos chalecos que son para cuando hay niños, que usted lleva niños, usted se pone el chaleco y atrás hay un cinturón que se le coloca al niño también para que usted lo amarre hacia adelante suyo y el niño quede más seguro si se le duerme, porque los niños también necesitan protección, que usen los cascos y chalecos de seguridad que venden santandereanas, el casco 100% santandereano y 100% garantizado. ¿Qué otros accesorios hay? Los baúles para la moto, vea, porque es deprimente que le pongan un candado así a un baúl de la moto, no, mire, ahí venden las chapitas, venden las bases, venden todo. ¿En dónde? En Chipichapé, Ford Plus y Santandereana de cascos, digan que ande parte José Velázquez, hay nueva colección de cascos, saludos a Don Marlio, a Chelo y a las demás chicas y muchachos que trabajan en Chipichapé, Santandereana de cascos y Ford Plus. Veamos cómo en tránsito Bucaramanga están sancionando a los conductores que están dejando los carros parqueados sobre los andenes, muchos de ellos residentes y en su propia casa están atravesando el carro donde no puede pasar nadie, pero después salen con la excusa que no sé, que hay un momentico nomás, pues vea, le salió caro por no guardar el carro en el garaje. En ese caso, como aparece el conductor del vehículo, se procede a bajar el carro de la grúa y se le hace el comparendo notificándole que está mal parqueado. ¿Qué zona es esta para ustedes como agentes de tránsito? Esto es una zona peatonal, barrio Clasera de Llano, en donde los peatones tienen que botarse a la vía, ya que los vehículos, motos y vehículos tapan los andenes para que los peatones se los tienen que por organizar, botarse en peligro a carácter a la vía. Don Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Don Jaime, ¿el motivo por cuál dejó el vehículo sobre la zona peatonal? Bueno, porque como estoy en la casa, yo creí que podía dejarlo ahí atravesado sin hacer esto para los peatones, pensé, increíble. Sí, señor. Y para no sacar el carro, porque fue únicamente para la tercera etapa, por eso lo dejé ahí mientras sí lo pudo. Bueno, sería entonces el procedimiento que al llegar el conductor se baja el vehículo de la grúa, ¿no? Sí, señor, sí me habían comentado. Bueno, y recomendaciones entonces para los conductores que dejan los vehículos sobre la zona peatonal, ¿y usted qué es conductor? Yo creo que sería bueno que la dirección de tránsito, como no nos educan realmente, están dando licencias sin mucho curso, como se hacía anteriormente, de que mirar a ver qué normas nuevas hay y ir como actualizando la unidad de sentido. En lugar de ser como represivo, deberíamos de ser como educativo, más bien, y decirnos usted está en su casa, pero no tiene derecho, cualquier su carro, porque yo creí que él lo podía dejar, porque como no estaba haciendo esto, creí, y de verdad no estaba haciendo esto, creí que yo estaba impidiendo la ley, entonces trata de impingirlo. Bueno, muchísimas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias. No soy movil, soy de Alcapa, y soy profesional. Qué bien por esos operativos del tránsito Bucaramanga sancionando a los conductores irresponsables, pero deben pasar, señor comandante de tránsito Javier Martínez, y también señor director de tránsito Miller Sala. Bueno, para nada, mande a las patrullas de tránsito con grúa. Mire, un conductor que se parquee en una vía principal como la 27, la 33, la 36, la 15, la 45, cualquier otro sector, o la 22 o la 21, hombre, si se parquea derecha o izquierda o la 34, saben que uno no se debe parquear porque es prohibido. Entonces, no lleguen con el pito a correrlos. No, lleguen y haciéndole fotocomparendo de una vez fotomulta, porque es increíble que aquí hacen lo que les dé la gana. Aquí no necesitamos pico y placa. Está demostrado que llevamos dos meses sin pico y placa y nos vamos a demorar mucho más, según el doctor Alfaro, el abogado de los alcaldes del área metropolitana ante la acción de cumplimiento interpuesta por el dirigente de los saxistas. Y aquí no necesitamos pico y placa porque, vea usted, necesitamos que combatan duro a los infractores, que retiren, que sancionen y que haya suficientes grúas y que tengan retenido el vehículo, pero no lo bajen, no, hombre, llévenselo, porque es increíble que aquí haga todos los conductores lo que les dé la gana y se parqueen sobre la carrera 27 en horas pico. O así no sea horas pico, uno no se puede parquear en ninguna parte porque está prohibido esas cosas y uno contribuir con la cultura ciudadana. Muy bien por el proyecto, hoy estuvimos reunidos defendiendo a los motociclistas en la Secretaría de Educación, Vianlu, Demar Charcón y todos los amigos que dieron un impacto. Seguimos, Wanda. Pisa Sanita, qué delicia, Pisa Sanita. Pisa Sanita y Pisa desde 30 mil 400 pesos, de 8, 12 o 16 porciones. Hay la Pisa de Platanitos, disfruten familia. Pisa Sanita, Pisa Ranchera, Choripisa, Pisa Loca. Bueno, hay de todo, la Pisa Mexicana. ¿Usted cuál quiere? 30 mil 400 pesos. Pisa Sanita sabe mejor con amigos. 6, 34, 0, 13, 76, 3, 16, 8, 25. ¿Qué? Se me olvidó. Bueno, por eso Pisa Sanita de 40 mil pesos. Es la pizza de camarones más deliciosa también y son grandes y ricas. Lástima que hoy no le pudimos traer a Juan David Pisa Sanita. Seguimos. En Bucaramanga van a regresar los cepos. Lo cierto es que está improvisando el director de tránsito, como todas las cosas que ha hecho este señor. Que pensamos que porque era más estudiado, que tiene más cartones que un tugurio, porque tiene especialidades, pero la misma vena, es tan especializado que no sirve para nada. Porque todas las decisiones que ha tomado, seis decisiones ha tenido que reversar las zonas azules, los cambios de vías, bueno, muchas cosas. ¿Para qué le sigo denumerando? Para no hacer quedar más mal este señor. Pero es que tiene que estrenar, de acuerdo que su cabeza tiene materia gris. Pues ahora salió con el cuento de que va a ser una nueva licitación para adquirir no sé cuántos cepos, que sí hacen falta en Bucaramanga. Volverán los cepos en Bucaramanga, así lo confirmó la administración municipal, que destinó 236 millones para adquirir 150 cepos, que serán usados en carros y motos que se encuentran infringiendo la ley. Miller Salah Rondón, director de Tránsito de Bucaramanga, señaló que se quiere es inmovilizar los vehículos abandonados y en caso de no presentarse a tiempo los conductores, los automotores serán trasladados a patios y se interpondrán los respectivos comparendos. Cabecera y el centro de la ciudad son los principales lugares donde se comenzará a imponer dicha medida. Según la administración municipal, se espera la adjudicación de este contrato, que se efectúe el próximo 10 de agosto. Las propuestas serán recepcionadas hasta el próximo 17 de julio, plazo que se fijó para conocer la empresa o firma ganadora. Seguimos en impacto y ojalá otra locura, eso es que poner materitas, ¿cómo le parece, doctor Alfaro? ¿Usted se sentaría allá en medio de la fofurufa y de los ratas a que le peguen un apuñalado, a que le den un besito a un gay? ¿Se imagina usted con colorente que llega a la casa y resulta que usted está sentado chateando en eso que le puso el alcalde? ¿Usted lo va a asuntar allá, doctor Alfaro? Porque es que nadie se sienta allá en medio de los ratas y la fofurufa de pan que uno lleve tres. Imagínese usted en la carrera 20 entre calles 30 y 3 y 35, no, 34, 35 y 33, no, qué locura. Tras de que la ciudad necesita vías y este señor dice que la espusa fue materitas y dice que asientos, rollos y no hay quemados prendeadas. ¡Ay, Dios, qué locura las que se inventan! En la vía, en la estación de servicio La Unión, mire usted que tiene gasolina garantizada, el nuevo precio es 8 mil 90 pesos, más barata que en cualquier otra parte. Estación de servicio La Unión, en la calle 45, carrera 17, en cambio de aceite, hay lavadero y montallantas. ¿Qué necesita? Diga que va de parte a Impactos de Velázquez para que aproveche todos los descuentos y servicios de estación de servicio La Unión. Las 9.45 minutos, Juan David, ¿quiénes están comentando a esta hora Impactos? Tenemos más de 2 mil televidentes que nos están viendo por el celular a través de Facebook Live. ¿Quién es alguno de ellos que ya han escrito? Por favor, dígame. Álvaro Augusto Agua, Álvaro, el locutor, bien. Ferney Pardo, John Alexander Torres, Luz Llanero Geda, Luz Delmar Chacón, Luz Delmar Chacón, Maffer Spencer, Eliseo Gelbes, Álvaro Morocho Ramírez, Óscar Borges, Eduardo Mora, Laura Marcela Calle, ¿y quién es más? Marta Isbelia Pabón, rapidito. Luz Ochoa, Luis Alfonso Pabón García, mi profe, Gustavo Serrano, en Cúcuta, ¿no? Mauricio, el doctor Luis Alfonso Pabón, Mauricio Suárez también nos está sintonizando, Cerrato Gutiérrez, Juan Carlos Acuña, bien. Matzi Pérez, Yurey Árvales, Ricardo López, Carlos Delgado, Brian Artila, John Hernández, María Ramírez, María Ramírez, la mamá de Camila, mi hija, Julius Méndez, Esperanza Peña, Miguel Urrutia, en fin, muchos, 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 muchos televidentes. Ahora sí, veamos cómo en la vía a la costa, cerca al COPEI, departamento del César, un conductor de un camión que al parecer de Bucaramanga y se dirigía hacia esa ciudad, no se sabe si se quedó dormido, tuvo un microsueño, lo cierto es que mire este video, qué fue lo que ocurrió, grave, ¿no? ¿No alcanzamos a voltear la imagen? No, Juan David, bueno, es que más adelante la voltean, bueno, lo cierto es que el conductor cuando apenas pasaba un puente, antes de pasar el puente, se salió de la vía, llevaba alguna velocidad porque alcanzó a caer el camión al otro lado del caño o de la quebrada que iba atravesando, y quedó muerto en el acto ahí, quedó prácticamente la mitad del camión de la cabina enterrada entre el lodo, y el conductor resultó muerto, lamentablemente esta noticia para los familiares que Dios tenga en la gloria a este hombre, que tal vez producto del cansancio de las infatigables o las jornadas fatigables que tenía, pues resultó con graves cosas de consideración, y bien porque en el video, escuchemos lo que dice por allí un poquitico, porque en el video se escucha cuando ayudan a proteger al conductor y las cosas que están dentro del carro, porque algunos bien llegan a ellos a robar, no a ayudar sino a robar, a robar lo que tenga el muerto. ¿Está solo? ¿Vienes solo o acompañado? Yo no sé. ¿Vienes solo ahí? ¿Aló? ¿Aquí vale muy bien? ¿Qué? Dime, 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 dime. ¿Aló? Lamentable, ¿no? Bueno, que Dios lo tenga en su santa gloria. Son las 9 de la noche y 48 minutos. Esta noticia que les voy a transmitir a continuación sí que me complace. Esta es la mejor forma de acabar con los piratas y acabar con el mototachismo exagerado, porque el mototachismo hay algunos que lo ejercen o el mototrabajo muy bien. Pero hay otros degenerados que se atraviesan en las vías, en los pares, en las esquinas, fulman marihuana. Que no se vaya a pasar una señora o una niña porque le dicen cualquier cantidad de grosería, de barbaridades, estos miserables, como si la mamá de ellos fuera alguna perra o algún otro animal y no una mujer respetable. Porque le dicen cosas, yo me he escuchado ahí frente a San Andresito Centro, en la calle 37 con 15, en la 34 y la 33 con 15 también increíble, lo mismo que en la 41. Unas groserías que le dicen, no le dicen un piropo bonito o quédense callados si tienen boca de cantarilla para que no se le salga la podredumbre. Pero no le digan nada a una mujer, respétenla, porque una mujer es su madre, su hermana, su esposa, porque tienen que respetarla a las mujeres y además hacer cosas terribles. Pero bueno, lo cierto es que algunos de ellos sí deben acabarse, otros prestan un buen servicio, pero lo bueno es que el transporte convencional, ¿se acuerdan los buses esos que sacaron para meter Metrolínea, que ya los buses no llegaron a los barrios y que eso fue lo que fomentó la piratería? Pues bien, los buses van a alimentar a Metrolínea. El bus convencional se aliará con Metrolínea y crearán nuevas rutas en la que los ciudadanos puedan tomar ambos servicios con un solo pasaje, afirmó el representante de la Corporación de Transporte Urbano de Santander, Luis Fernando Sánchez. El presidente de Cotrauzán expresó que una vez se haga efectiva la sociedad, los primeros beneficiados serían las comunidades del norte y suroccidente de Bucaramanga. La primera ruta será la complementaria 1, que saldrá del barrio de Bosconia, pasando por Los Cuyos, llegando al sector de Las Esperanzas, Regaderos, El Bienestar Familiar, toma la vía al mar y llegará hasta la Plaza de Mercado por la calle 34, utilizando el carril exclusivo y viceversa. Por el sector occidental tenemos la ruta complementaria número 2, que saldrá desde la ladrillera, pasando por el Zangón, la 105, a Provenza, conectando los sectores de Villasara, Brisas del Paraíso, Punta Paraíso y Marianela, garantizándole la posibilidad de que los usuarios puedan acceder al transporte convencional, que los va a trasladar al sistema integrado de transporte masivo. La propuesta es que al momento en que los usuarios paguen el servicio de transporte convencional, se les entregue un ficho que permitan acceder al servicio de Metrolínea sin ningún costo. Qué bien, muchas gracias. Saludo para Luis Fernando Medina González, que está en la sintonía en el municipio de Tona, muchas gracias. También a Alberto Espino Ayala, que nos está sintonizando. A Dinamaría Ríos, a mi amiga Laura Hernández Lemus, que está en sintonía en Venezuela, muchas gracias. Al misargen Humberto Cuevas, del ama Bucaramanga, quien hombre, lamentablemente, tuvo el fallecimiento de su señora madre, pero gracias a Dios, pues ya descansó en la paz del Señor. Lo mismo que mi amigo Gustavo Quiñones, a quien su madrecita también falleció en España. Saludo para Nancy Gualdrón, Miguel Ángel Colmenares, Claudia Yasmín Rueda Serrano, mi prima Mireya Maldonado Velázquez en Maracay, Venezuela. Están sintonizándonos, se estarán viendo el programa en vivo. Vérez Corredor, Henry Mauricio González Parra, Jenny Marcela Valencia, a Unela Barba Cárdenas, también a Freddy Mendoza Vázquez, Carlos, a José Leonardo Tolosa y a su novia, Diego Cartagena, también mi amigo Dieguita, al motociclista tradicional y a todos los que están sintonizándonos a esta hora. Germán Torres Prieto, que siempre nos hace el saludo motero, a su bella esposa y a toda su familia, al viejo, ¿cómo es que se llama el viejo? Don Julio, saludo motero Julio. Ojalá no se me haya dormido Julio, porque ya tiene bastantes años, pero le gusta impacto. Y es Julio, no Julio, Julio está firme en la sintonía. Veamos ahora cómo por la carrera 15 se han sancionado cualquier cantidad de motociclistas, conductores de carros particulares y piratas que se meten por el carril de la 15, los esperan los agentes de tránsito y es que ahí sí no le sacan el comparendo, sino que meten dos grúas y ahí le llevan el carrito a una grúa. Buenas tardes, el operativo ahí consiste en, es que muchos motociclistas y vehículos pasan por el carril exclusivo de Metrolínea, es un control para que no pasen y no busen esta vía. Aquí en la carrera 15 con calle 33, ¿no? Desde la 15, de la quebraseca hasta la 43, es prohibido transitar. ¿Cuánto es la multa en salario mínimo o en total? 15 salario mínimo, más grúa y parque. ¿Qué viene siendo cuánto más o menos? 420 mil, hace el curso educativo y reagan el 50%. Pero aquí vemos que es constante, sobre todo los piratas que se ubican allá sobre la calle 33 y 34, que además de hacer todo el tránsito por el carril de la 15, siempre hacen un giro prohibido allá y hacen la U en el 34 o en el 33. Y aquí los cogemos y hacemos el comparendito y los movilizamos. ¿Ya han inmovilizado varios vehículos? En la mañana aplican desde las 2 hasta las 4, hemos inmovilizado 11 vehículos. ¿Y este vehículo que estamos viendo allí? Para los patios. ¿El vehículo de la Renault Duster? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por transitar por el carril? Por transitar por el carril exclusivo. Ah, es que no es causal de comparendo, sino de inmovilización también. Es causal de inmovilización. Qué bueno. ¿Y los sectores donde se ubica la piratería, qué es, señor Michel Rueda? La 33, 36, 37. Bueno, entonces nosotros estamos en conjunto con la Policía Nacional, están mostrando que lleguen para ir a... ¿Cuál es el llamado? El llamado a no usar este carril, ya que porque es que ya lo transitan demasiado. Es no usar este carril porque hay una sanción y se va a usar el vehículo. Muy bien, señor oficial, rueda duro con esos operativos y sobre todo con los desordenados. En San Andresito, la isla, en la calle 56 y en la carrera 17, habiendo parqueaderos se estacionan al lado y lado de la vía. Después de la bomba hacia la 61 y la estacionan en doble fila, a la izquierda y doble fila a la derecha. Si hay una vía de cuatro carriles, solo puede transitar un carro pasando estrechamente por allí. Hay que darle duro a esos sinvergüenzas que no respetan las normas de tránsito. El abogado Diego Jaimes es experto en derecho resarcible, en daños, resarcimiento de daños y perjuicios. El abogado Diego Jaimes también es especialista en responsabilidad civil de la Universidad Externado de Colombia. Llámelo o búsquenlo en la calle 351821, edificio Surabic, en el centro de Ucramanga, en el paseo del comercio, en la carrera 18, con calle 35, en la oficina 606, diga que va de parte de impacto para que le ayude a reclamar la plata que le debe pagar el seguro cuando usted se accidenta. O cuando a usted lo accidentan, sobre todo algún vehículo de servicio público, o usted se accidenta por una falla en la vía porque no está bien señalizada o porque hay un hueco si usted es víctima de un accidente, el Estado le tiene que pagar a usted hasta la risa. El abogado Jaimes le ayuda. Diego Jaimes, 300-212-7573. Sonia Rojas, Carlos Pereira, y está en sintonía. Carlos Pereira está en Riohacha, Guajira. Muchas gracias. A José Leonardo Tolosa, John Freddy Juega Morocho, Berry Corredor, Gonzalo Basto. ¿Quiénes más? Juan David Rojas. ¿Quiénes más? Juan Camilo Torres. Freddy Mendoza. José Reyes. Fanny Hernández. Álvaro Aguas. No, ya los mencionamos a ellos. A Mauricio Suárez, ya los habíamos mencionado. Mencionémoslos. Ah, pues fue a Carlos Sánchez Cominos, mi amigo el concejal de San Gil. Eliseo Gelbes, ya los mencionamos también, esos son los duros ahí. Eduardo Morací, ya los habíamos saludado. Claudia Yamil Rueda Serrano. Espéreme que aquí por aquí voy a Mackenzie Meats, a mi amigo que está sintonizándonos a esta hora y que nos dio un espectacular reporte sobre lo que hicimos esta tarde, la buena gestión que hicimos y estuvo pendiente con otras personas que comentaron. Voy a saludarlos a Mauricio Rueda, a Luis Fernando Medina, a Mackenzie Meats, a Meyer Gómez, mi amigo Meyer en San Bucacentro, lo mismo que a Sergio Santos, a Frei Milech, John Rueda, Dolly Garavito, Gustavo Serrano, Mitzi Pérez, qué bien por ese video que me mandó del bus contaminando, que pasa por el frente de un retén de la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento de Santander. Ven que el bus parece que le estuvieran quemando los macarrones porque va echando humo, cosa tremenda. Oye, y los policías no lo pararon, en cambio los policías sí empiezan a fregar a cualquier otro conductor. Elda María Durán Rueda, Hugo Sánchez, Wilmer Eduardo Riática y los del Mar Chacón. Saludos motero para todos ustedes. Juan David Rojas en la conducción del Máster de Misión y José Velázquez Pereira en la Dirección General, les deseamos una feliz noche. Saludos motero, dos al pecho y uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Agradecimientos parlo, dos al pecho y uno abajo y uno abajo. Gracias.